Hola, soy Diego Valencia, jefe de producción de agua potable. Como lo hemos indicado antes, el complejo La Toma tiene tres plantas potabilizadoras de agua. Convencional, diseñada para producir 420.000 m3 por día. Lurgi, 150.000 m3 por día. Y la planta, 10 m3 por segundo, 864.000 m3 por día. Lo que suman más de un millón de m3 de agua apta para el consumo. La planta más antigua es la convencional, la misma que inicia su operación en 1950. Le sigue la planta Lurgi, inaugurada en 1972. Y finalmente, la planta de 10 m3 por segundo, en 1994. En estas plantas, se potabiliza el agua mediante procesos químicos y físicos que a continuación detallamos.